El Negro Eraiza en el puerto de Veracruz. ¿Cómo estás, hermano? Feliz, feliz de saludarlos a ustedes. Siempre, siempre, la verdad, venir a Veracruz. Pues es, me encanta ahí. Hay como muchas cosas mías aquí. Pues aquí está mi papá. Sí, cómo no. No, aquí está mi jefecito y este... Y bueno, tantas obras de teatro, el programa lo hemos traído. De manera personal, seguimos en el programa hoy. ¿Tienes algún proyecto? No, ahorita sigo... No, pues en hoy ya llevo 15 años. Sigo en Miembros al Aire. Tengo que grabar mañana a Miembros. Hice una serie muy divertida, ya la verán en julio, con el regreso del compayito. Roxana Castellanos. Roxana, bienvenida a Veracruz. ¿Cómo estás? Pues estoy muy feliz ya con el segundo día aquí. Pues estoy contenta. Estoy también en... Arranqué Renta Congelada hace tres semanas, que hicimos una temporada. Y el lunes 5 entro a Me Caigo de Risa. Entonces me invitaron también a hacer ahí algunos programas. Y pues nada, agradecida con la vida. Sigo con Cuéntamelo Ya. Y con Cuéntamelo Ya, al fin, que por ahí me dijo un pajarito que vamos a venir a Veracruz a transmitir de aquí el programa. Ajá.